Hola, estamos para compartir, hoy estamos con Miquel Lizarralde, Medium, parece que es un Medium muy conocido en este momento en el planeta Tierra y también psicólogo, escritor de libros, nexo entre lo sutil y lo terreno. Gracias Miquel, bienvenido. Hola, gracias, gracias a vosotros por tenerme, me encanta estar aquí, tenéis una sonrisa, una energía, una fuerza espectacular, gracias. Que te lo digan, que no lo digas vos, que te lo digan de arriba. Bueno, claro, todo es uno. Miquel, en una de tus charlas vos hablas que todos venimos con un plan. Y es una pregunta recurrente en nosotras y nos interesa esto de qué pasa cuando no cumplimos con el plan. Ah, un poco como en el colegio, ¿no? Cuando vas al otro lado la maestra te dice, no cumpliste con tu plan. No, en realidad cuando morimos pues atravesamos una serie de, digamos, escenas o de dimensiones donde vas revisando tu vida, donde vas revisando tus misiones, tus lecciones, tus aprendizajes. Después, bueno, pues te das cuenta que no cumpliste todo, pero bueno, te dejan descansar un rato. Pero ya cuando ya estás allí, has llegado y has descansado un poco, te dicen, bueno, que usted no cumplió con todo. Va a tener que volver, va a tener que repetir la materia, ¿no? Entonces, en algún momento podemos decidir volver a la Tierra y ahí van a estar nuestros maestros, nuestros guías espirituales que te van a recordar que, hey, esta materia te quedó pendiente. Entonces, a veces queremos huir de nuestra responsabilidad, a veces queremos morirnos antes o morirnos después. Pues es que todo el mundo viene aquí con un propósito. Todo está en orden divino. Todos somos chispa divina y somos hijos de la misma fuente creadora de vida, ¿no? Entonces, si entendemos eso, vamos a saber que no podemos escaparnos de nada, que no podemos escondernos de nada, que todos los que estamos aquí tenemos algo que aprender, también muchas cosas que enseñar, que somos seres divinos con uno o varios propósitos y que no podemos huir de lo que somos en realidad, ¿no? Uno no puede escaparse, uno no puede esconderse de quién es. Y cuando lo aceptas, cuando te pones al servicio y dices, bueno, pues este soy yo, estos son mis dones, haced conmigo lo que queráis, ahí es cuando todo empieza a abrirse, ¿no? Todas las situaciones se dan. Miquel, como medium, en este momento tan particular del planeta Tierra, a partir del 2012 empezamos a ver un poco más algunas cosas que estaban tapadas o lapadas. En el 2020 ya se abrió mucho más la comprensión, al menos para algunos. Empezamos a ver la Matrix, empezamos a entender un poco más que somos un alma, somos un espíritu en este cuerpo físico. Vos como medium, este momento tan particular de la historia de la humanidad, ¿cómo lo ves? ¿Desde qué lugar lo ves? Es que nos podés aportar una mirada diferente, evolutiva, de lo que podemos ver de la gente. Sí, muy buena pregunta, ¿eh? Fíjate que tú has dicho una palabra que para mí es clave, la Matrix. Si no la habéis visto, tenéis que ver la trilogía y el Neo y todas las películas, ¿no? Porque nos hablan de una realidad. A menudo vemos que Hollywood nos muestra una realidad que no somos conscientes, pero que a los años se descubre que sí, ¿no? Como muchas cosas que hemos visto en los años 80, en los 90, sobre los extraterrestres, la ciencia ficción y otras cosas, ya son una realidad. Entonces, ojito con lo que vemos en la televisión y en las películas, porque a menudo es como que nos avanzan el futuro que nos va a venir, como si nos quisieran, vamos a decir, a leccionar, entre comillas. Pero es que hay más de una Matrix, o la Matrix es la que no, lo que no quieres, lo que no quieren que te pongas, ¿eh? ¿Cuál es la Matrix? Hay muchas Matrix, existen muchas Matrix, existen muchos intereses aquí, pero solo existe una verdad, solo existe una casta, que es la casta de los seres humanos. Entonces, el mundo de los espíritus nos dice que hemos venido en este mundo, en este momento, a este mundo, con un objetivo concreto. Se nos dan muchas series de situaciones, de vicisitudes y de oportunidades que nos dan la posibilidad de poder crecer. En muy poco tiempo podemos lograr muchas cosas, algo que antes alguien podía experimentar en 100, en 200 años, ahora podemos experimentarlo en dos o en tres. Eso da muchas experiencias al alma y muchas oportunidades de crecimiento al alma y a la persona, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el alma está encantada, porque es como si hubiéramos venido aquí a un parque de atracciones, donde todos son experiencias. Tú no le puedes decir a un niño pequeño que no toque algo, porque lo que va a hacer es tocar. Entonces, a nosotros ahora se nos está diciendo, no hagas esto, y el alma dice, ¿cómo que no? Lo voy a hacer. Pero estamos en un segundo cambio copernicano. Estamos en un momento de una revolución interna, ya no solar, ya no dimensional, una revolución interna, donde las mentiras salen cada vez más a la luz, donde el mundo de los espíritus cada vez se muestra más, cada vez el velo entre los mundos es más liviano, cada vez hay más despertares y hay más personas, y hay más personas jóvenes que ya vienen despiertas con el propósito de cambiar, a los que ya el paradigma antiguo ya no se les aplica. Ya da igual lo que les digas, porque ellos ya vienen con la lección aprendida. Entonces, como medio te podría decir que estamos en un momento muy difícil, en un momento emocionalmente muy duro, tú hablabas del 2020, 2030, 2029, 2031, también va a ser un periodo muy, muy, muy crítico, pero el mundo de los espíritus nos dice, no te enganches en eso, conviértete en el espectador, incluso eso también puede ser una matriz, aquello que tú crees que no lo es, conviértete en el espectador, observa y vive las experiencias como las vive un actor, un actor se hace uno en un momento con su personaje, pero no es su personaje cuando termina la película, pero si es un momento donde tenemos que abrazar la verdad, abrazar la verdad de la existencia. Cuidado con las palabras que dices, porque se van a manifestar mucho antes. Cuidado con decir una cosa y actuar de otra manera, porque ahí los de arriba lo van a ver. Cuidado con las lealtades, cuidado a quien apoyas, incluso en tu vida personal, porque estamos en un momento donde la mentira ya no cabe. Las mentiras salen a la luz, da igual cuán poderoso seas. En el mundo de los espíritus va a hacer que las mentiras salgan a la luz y solo prevalece la verdad. Pero sí estamos en un momento de orar, de rezar mucho, de aprender a conectar, de convertirnos uno con el canal de inspiración divina, con lo que los que antes, antiguamente algunos llamaban el Espíritu Santo, y abrazar nuestra esencia. Yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente, yo soy Satchitananda, soy bendición absoluta. Y eso es lo que tenemos que saber. No, este me hizo, aquel me hizo, esta me dijo, la otra me... No, da igual lo que hagan los demás, da igual lo que digan los medios, da igual lo que tu padre, tu madre deseen para ti. Tu corazón te habla. Estamos en un momento en el que eso es lo importante. La simbiosis entre alma, espíritu y corazón. Y la mente, lo que en los años 80 era tan poderoso, la lógica, ya no es tan poderosa, es necesaria. Nos ayuda a construir cosas, como una casa que nos protege, pero ya quedó obsoleta. Ahora es el tiempo, como de acuarios, ¿no? Como la canción. Ahora es el tiempo nuestro, el del espíritu, el del alma, es el tiempo de la verdad y de abrazar quienes somos en realidad. Miquel, hablaste de la conexión. Y supongo que en cuanto más conectados estemos con nuestra divinidad, con nuestro espíritu santo... Claro. Menos te importan las cosas externas de la vida. Claro. Menos los ves, pero no te afectan. No caes en los juegos de los dimes y diretes de los de fuera. No vamos a nombrar quiénes, ¿no? Pero de los que están ahí, queriéndote hacer creer un teatro, porque la vida es un teatro. El alma nos dice, perdón, el mundo de los espíritus nos dice, tu alma vino a un teatro, sí. Pero no te olvides quién eres tú en ese teatro. Quien es el actor, en realidad, no el personaje. El actor hará múltiples personajes. En este, después hará otro, después hará otro. Pero esa es la existencia de la maravilla de la existencia de la vida, ¿no? Miquel, mi pregunta apuntaba a si hay algún modo directo de conexión de internet rápido con mi divinidad. Sí, la hay, pero yo no sé si es tan rápido como a los jóvenes ahora les gusta, ¿no? Que todo lo queremos rápido. Hasta ligar hacemos rápido. Entonces, el mundo de los espíritus está ahí. No es algo imaginario. No es algo que yo creo que es verdad porque crea en ello, como los reyes magos. No. Es un mundo real, un mundo que está interconectado con el nuestro, que está ocurriendo aquí y ahora, en otras dimensiones, en otras densidades, pero a la vez que yo, ahora en este momento, aquí hay varios mundos que están dándose a la vez. Entonces, tengo que aprender a frenar. Tengo que aprender a aislarme del mundanal ruido de esos distractores externos que nos bombardean constantemente todos los días. Quizás la oración, quizás la meditación, quizás el contacto con la naturaleza, la observación. Me va a ayudar porque tengo que aprender esa actitud para poder controlar mi mente racional, que es la que en última instancia me puede controlar a mí, ¿no? Y ahí se va a dar esa vacuicidad, ese no tiempo, no espacio, donde ahí puedes conectar con el todo, ¿no? Entonces, no creo que es rápido. Es algo que a algunas personas les puede llevar toda una vida. Es quien tú eres, no es lo que tú haces, ¿no? Entonces, bueno, pues eso requiere también lo que yo llamo una higiene espiritual. No vuelvo a meditar y en 20 años, no. No, voy a aprender a tener un momento de silencio. Y quizás hoy consiga tener un minuto de silencio. Pero poco a poco voy ampliando, ¿no? Y aprender a frenar y aprender a aislarme en el buen sentido, no negándolos, sino aislarme del mundo exterior para conectar con mi esencia, ¿no? Y ahí es donde voy a poder escuchar, ¿no? Para el mundo de los espíritus le encanta hablar, para el mundo de los espíritus le encanta darnos consejos, le escucha todas nuestras plegarias, todo lo que le pedimos. Pero una cosa que tenemos que aprender es a escuchar, ¿cómo? Frenando, parando este mundo tan loco en el que estamos. Y también tenemos que saber mantener nuestras peticiones. Si tú hoy pides, ah, mañana B, después C, después D, después D, ahí los de arriba no les da tiempo a ejecutar nada, porque tú estás cambiando constantemente el mensaje que les mandas, ¿no? Si tú tienes un deseo y una petición, o quieres escucharlo, ¿no? Como es la pregunta tuya, bueno, voy a mantenerlo. No voy a estar cambiando constantemente. Pero voy a ser fiel, también voy a buscar esos momentos de equitud, de silencio. En el silencio es donde escucharé. Miquel, algunos dicen que estamos en un simulador, otros dicen que todo es maya, que todo es ilusión. Algunos dicen que venimos con un propósito a aprender, otros dicen que venimos solamente a vivir la experiencia, que no hay un sentido en el venir acá. Desde tu mirada, ¿de qué se trata esta experiencia que llamamos vida? Bueno, en esta experiencia, qué bonita pregunta y qué profunda, ¿eh? Esta experiencia que llamamos vida se trata de eso, de vivir, de aprender, de tener éxitos, de tener derrotas, de llorar, a veces de llorar mucho, de amar, de disfrutar de la vida, de bañarnos en el mar, de comer un trozo de queso. Todas las cosas que has dicho de alguna manera me resuenan, ¿eh? Porque yo creo que en parte todo es real, pero en parte todo es una ilusión. Depende de la mirada tuya y depende del poder que tú también le das, ¿no? Pero desde el punto de vista del alma, el alma viene aquí a experimentar. Tú no puedes dejar a un niño suelto en una tienda de juguetes, porque va a armar un desastre. Necesita un poco de guía. Entonces, bueno, ahí nos pusieron nuestro libre albedrío, que nos va ayudando un poquito a guiarnos o a desguiarnos. Pero también se nos regala algo, que nos trae muchos quebraderos de cabeza, que es como una brújula, que es precisamente el ego. El ego tiene su parte mala, chunga, como decimos en España. También tiene una parte buena que te ayuda a decir, no, a mí no me pisoteas más. Este soy yo. Este soy yo y ahora, no, a ponerte en tu lugar. Entonces, el equilibrio de todas esas cosas, sin saber de dónde vengo, es un peligro. Porque se nos olvida. Cuando uno cumple ocho, nueve años, empieza a olvidar de dónde viene. Y empieza a creer que el teatro, que la Matrix, es verdad. No, ese es el actor, esa es la escena de la película, pero no es la película. O sea, aprende a tomar distancia y observa todo para que puedas comprender la película en su totalidad. Con todos los actores que intervienen y cómo cada uno, aunque sea el malo, aunque sea aquel que produce dolor, cómo también incluso esa persona puede ser que esté cumpliendo un papel y un propósito, al igual que tú. Ahora, también depende de mí si yo repito o no. O sea, hay una parte que viene aprendida y que traemos aquí a esta tierra, ¿no? Pero hay otra parte que tiene que ver con nuestro ego y nuestro aprendizaje personal, que es cuando repito en la herida y repito en el error o no. Entonces, desde mi punto de vista, en parte aquí estamos viviendo una ilusión, porque el mundo en la tierra es un reflejo muy burdo, muy chavacano del mundo de los espíritus. Pero venimos aquí para poder experimentar todas esas cosas que sin cuerpo no podríamos. Pero de repente, imagínate, llegas a este mundo, no puedes hablar, no te puedes comunicar, porque prácticamente nadie te comprende o lo ignoran, no te puedes valer por ti mismo, ¿no? Y empiezas a tener una serie de emociones, que esas son lo que nos hace la vida difícil, y una serie de vicisitudes que empiezas a pensar, empiezas a discurrir, empiezas a sentirte alejado de aquel bebé que nació. Entonces, para el alma venir a este mundo también es difícil, porque de repente se encuentra así como, hola, no puedo ni hablar, no puedo ni comunicarme, estoy a despensas de este adulto. Algunos lo hacemos mejor, otros peor. Pero todos son experiencias para el alma. Por eso es un privilegio estar vivos ahora en esta época, en este año, a finales de abril del 2024. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que están sucediendo en el mundo, donde tú puedes ser la luz, tú puedes ser el cristal en el que se refleja la luz, pero en todo caso son momentos, oportunidades de aprendizaje, de aprender realmente quién eres. Yo creo que esa es un poco la lección, ¿no? Y para el alma todo es aprendizaje, todo son lecciones, todo son vivencias. Cuando tú mueres, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Nuestros seres queridos nos echan de menos como nosotros les echamos de menos a ellos? La respuesta es no, porque tú desde una parte egoica echas de menos a tu persona y lo que viviste con ellos y lo que en muchos casos se llama el futuro no vivido. Y ellos claro que se acuerdan de ti, pero no tienen ese apego que nosotros tenemos que hace que los echemos de menos, ¿no? Y además desde el otro lado nos van a ayudar, nos van a ayudar mucho, ¿no? Antes decía que les encanta hablar, les encanta ayudarnos y ayudar a que tengamos una vida mejor. Muchas personas se sorprenden cuando doy mensajes del mundo de los espíritus. Dicen, ¿cómo puedes saber eso, mi madre? Claro, porque está en otro plano, mucho más elevado, donde ve tu hoja de vida, tu ruta, ve las acciones que estás tomando y ve cuáles te van a llevar a la felicidad y cuáles no. Y te puede ayudar. Otra cosa es si tú sabes escuchar. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprender, ¿no? Que no todo viene rápido, que no todo es fácil, que hay cosas que hay que trabajárselo, que hay cosas que requieren esfuerzo y que tenemos que saber escuchar y escucharnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces no queremos confiar en alguien y confiamos? ¿O cuántas veces no queremos montarnos en un autobús y nos montamos? Nosotros, nuestra intuición nos está hablando. Esas sensaciones que tienes en las entrañas, que te avisan de algo, es tu intuición. Esa vocecilla que te habla ahí dentro de tu mente, dentro de tu oreja, que a veces te dice, cuidado con esto, no firmes esto. Que a menudo tampoco le hacemos caso. Son tus guías que te están ayudando. Entonces, la mente racional está tan en el poder que se nos ha olvidado escuchar, ¿no? Y escuchar y saber que estamos siempre en conexión. Siempre que pidamos, vamos a recibir la ayuda. Siempre. Miquel, ¿alguna vez has tenido algún mensaje que te ha sorprendido, que te ha girado tu vida para otro rumbo y que sea así contundente, donde no dudaste? Ah, muchas veces. O sea, uno con la práctica y con la edad, con la edad también, aprende cuándo es un espíritu y cuándo no. Muchas veces los espíritus te envían símbolos que tú tienes que después interpretar y ahí puedes cerrar, ¿no? Bueno. Pero otras veces los vas a ver, los vas a escuchar y tan claro o más claro que lo que me veis y lo que me escucháis a mí ahora. Y sabes que cuando llegan mensajes así, pues son contundentes, tal cual van a ocurrir, ¿no? Uno de los más duros, más difíciles, fue cuando yo, y eso lo pongo en el libro, por cierto, fue cuando yo recibí la información de la fecha exacta cuando iba a morir mi padre. Además, supe, dije, dije la palabra M, dije, esto no lo puedo cambiar. Y yo recé, pedí, intenté renegociar, pero mi foro interno sabía que no lo podía cambiar. En los días siguientes, recibí otras fechas de otros familiares e incluso mi propia fecha de muerte. Falta mucho aún, ¿eh? Pero sí. Entonces fue algo muy duro porque fue como que yo viví el duelo de mi padre, incluso si quieres denominarlo así, mi propio duelo, antes de lo que me tocaba. Según se empezaba a acercar la fecha, como un añito antes, empezó mi padre, que no tenía gran cosa, muchos años, eso sí, pero tampoco estaba por debajo de los 80, tampoco eran tantos. Empezaba a tener problemas de salud. Y según se acercaba la fecha, eran mayores, eran mayores, eran mayores. Y yo ahí lo pasé mal, lo pasé mal porque viví el duelo antes. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que en el teléfono veía el nombre de mi madre. Ay, me daba un vuelco el corazón. Y al final fue así, fue en la fecha que dijo al espíritu, ¿no?, que iba a morir. Yo no sabía el día, pero sí sabía el mes. Yo creía que iba a ser a principios de mes y duró tres semanas más. Pero fue en el mes y en el año que me dijeron el mundo de los espíritus. Todo eso te impacta, ¿no?, muchas veces. He recibido muchos, muchos, muchos mensajes de que el espíritu le da a su ser querido, aquí en consulta, de que no pueden tener hijos y que, sin embargo, lo van a tener, y no se pueden sanar, y que, sin embargo, se van a sanar. Que están sanos, pero que van a morir. Esas cosas me afectan mucho a mí. Porque yo sé que cuando te habla un espíritu, lo sabes. Y yo sé que cuando el espíritu te da esa clase de mensajes que tú lo ves, lo escuchas, pero sobre todo lo sientes como en tus entrañas, no se puede cambiar. Y pasa. Cuando es realmente del espíritu, pasa. Pasa tal cual, ¿no? Sucede así. Una de las cosas que más me maravillan son mis niños de África. Colaboro con una asociación y ayudamos en varios orfanatos de Sudáfrica. Y a veces retivo mensajes para estos niños. Muchos de ellos, todos son huérfanos, todos son negritos, pero muchos de ellos tienen grandes taras, ¿no? Tienen parálisis cerebral o nacen con muchas deformidades. Porque las madres los intentan sacar de cualquier manera y nacen con los cuerpitos deformes. No hablan, son muy, tremendamente pobres. Muchas veces recibo mensajes para estos niños e incluso mensajes de estas almas, ¿no? Que son paralíticos cerebrales, tienen autismo, tienen de todo. Sida, de todo. Ese alma, y una de las que más me tocó fue un bebecito que me hizo comprender, ahora ya está ahí en el cielo, Hazel se llamaba, murió el año pasado, nació con tres cabezas, aquí no tenía boca, tenía un agujero así grande, tampoco tenía nariz y los dientes los tenía aquí lateralmente, que tenía dos filas y aquí tenía tres filas. Y me hizo comprender que da igual el cuerpo que tengas, da igual cómo te vea el mundo exterior, que el alma es igual y es igual de bella, es igual de preciosa. Y me hizo comprender un mensaje, ¿no? Dijo, no llores por mí porque yo tengo amor. Todas estas cuidadoras, su madre era una niña de 15, 16 años que se vio incapaz de sacar adelante a aquella niña. Me dice, tengo todo, estamos detrás de estas cuidadoras, lo que mi madre no me pudo dar. Esa era mi misión, enseñaros a vosotros lo que es el amor incondicional. Eso me llegó al alma, ¿no? Iba a vivir 15 días, vivió 7 añitos. El año pasado ya hizo su viaje al hogar, pero esas cosas son las que me afectan, ¿no? Las que me llegan más profundamente. Luego muchos de los que yo llamo pequeños milagros. Cuando alguien dice, uy, eso no puede ocurrir, digo, sí. Si lo dice el espíritu que va a ocurrir, va a ocurrir. Si realmente es el espíritu. Además, el espíritu, el mundo de los espíritus está confabulando contigo para que tengas la mayor versión, la mejor versión, la mayor vida, la mayor alegría posible en tu vida. Entonces, eso de que hay espíritus negativos, que no te dejan avanzar, esas cosas, es que no es cierto. Es como atribuir al mundo de los espíritus cualidades del ser humano. No hemos aprendido nada en tantos años. Somos perfectos. Somos puro amor y pura consciencia. Y desde ahí puedo escoger venir a la Tierra para tener experiencias. Como en el trivial, como en el juego ese de mesa que vas sumando triangulitos, ¿no? Al final. Pues es eso. Se trata de sumar experiencias, poder experimentar cosas que en el otro lado no puedes experimentar. pero claro, si se me olvida de dónde vengo es muy fácil quedarte atascado en el juego, en el personaje del juego y olvidarte para qué viniste a jugar. Y quedarte enredado ahí, ¿no? Miquel, antes de la próxima pregunta, ¿hay algún modo de colaborar con estos chiquitos? ¿Hay alguna forma que poner en la descripción de este programa? Sí, claro, eso sería buenísimo. Todas las donaciones son bienvenidas y que sea un céntimo ayudan, ¿no? Además, suena mal decirlo, pero es que el gobierno se gasta el dinero en otras cosas y no les ayuda. Lo poco que pudieran recibir no lo reciben. Y hay un email que yo hice para esto que es africa arroba isarpe.org y sarpe.org luego lo pongo ahí bien y además he conseguido que estos varios de los orfanatos me hicieran caso y tuvieran su propio Paypal, sus propias cosas para que recibieran la ayuda más fácil, su propio Instagram, ahora estamos con las páginas web, ahora estamos con uno de los orfanatos que los niños no tienen ninguna tara, más que, bueno, un día contaré más que el infierno que vivieron en su propia familia, pues ahora lo que queremos es mandarlos a la universidad porque el gobierno dice con 18 años a la calle. Pero claro, no lo hacen, los orfanatos no lo hacen porque ¿a dónde van a ir? A sus propias familias que los intentaron matar o a grupos de trata de blancas. No, entonces estamos intentando pues eso, estos chavalitos, estas mujercitas pues que tengan un futuro, que tengan su universidad, que tengan su primer empleo y ya puedan volar, ¿no? Entonces le decimos a todos que en la descripción de este programa vamos a poner esta información para los que quieran colaborar un céntimo suma un montón. Así que vamos a colaborar con todos ellos. Miquel, hablaste de la muerte. Cuando vamos teniendo conciencia de lo que va esta vida todos nos vamos encontrando con la muerte y sabemos que nos va a tocar a nosotros y a los nuestros y tenemos una gran resistencia. Esta resistencia humana a la muerte porque no sabemos no sabemos qué nos puede pasar, cuándo nos puede pasar. ¿Hay alguna preparación para una muerte feliz, para una muerte digna, para una buena muerte? ¿Podemos pensar en una buena muerte? Claro, claro que sí. Y ya la gran Elizabeth Kubler-Ross ya nos hablaba de eso en sus libros. Yo recomendaría que leyeran sus libros, que leyeran los libros de Louis Hay, que leyeran muchos libros de yoga, el Bhagavad Gita y otros libros también nos van a ayudar que lean filosofías hinduistas, budistas, orientales. Al final se trata de vivir con conciencia. Nos da miedo morir porque no sabemos lo que es. Nadie nos enseña. Al igual que a los niños se les enseña en el colegio los planetas, la biología, la sexualidad, yo creo que deberíamos enseñarles también cómo se muere, qué hay después, dónde se va, qué ocurre, qué ocurre con el cuerpo, ¿no? Y gran parte de nuestra resistencia son los miedos y los miedos nos vienen de no saber lo que ocurre. No sabemos a dónde vamos, ¿no? Y si supiéramos entonces no tendríamos esto. Entonces, sí que tenemos que aprender a vivir con conciencia, a desapegarnos de yo hago lo que yo puedo y lo hago de la mejor manera posible con todo mi amor y no me puedo responsabilizar de cómo se lo toma el otro hasta que llego yo y no seguir preocupándome ni enganchándome en las emociones y en las necesidades de los demás. Que es difícil cuando uno es padre, madre, hermano, hijo, es muy difícil pero decir, bueno, yo te voy a acompañar pero desde el amor. Yo te acompaño pero yo me responsabilizo de lo mío. Luego aprendes eso, a meditar y de alguna manera a callar la mente y muy importante la respiración, ¿no? si me permites me has hecho recordar una anécdota que me pasó al año y pico de recibir yo ese mensaje de mi fecha de cuándo yo me iba a morir estaba yo volviendo de Canadá era un 6 de enero y estaba aterrizando aquí en el aeropuerto de Bilbao que es uno de los peores que hay porque hay mucho viento y aquello parecía el sapito loco empezaba el avión ¡Wow! ¡Pum! 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 Subía así el morro y hacía un ruido ¡Uuuh! ¡Retaje abortado! No sé qué bueno se armó una allí porque había unas chavalitas de algún equipo de balonmano de alguna cosa que se pusieron a gritar que se pusieron a vomitar que se pusieron a llorar y en un momento yo también me puse como a rezar ¡Ay Dios mío! no sé qué y de repente me acordé de verdad pues si mi fecha no es aún aún me falta mucho saqué mi teléfono me puse a ver mi serie de o de jugar a Candy Crush o alguna no me acuerdo claro y seguí y aquello era ¡Pum! 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 Al final tuvieron que abortar y aterrizamos en otro aeropuerto ¿no? en el de Villarres pero fue muy llamativo la gente me miraba como ¡Este está loco! y en un momento dado me agarró el pán y luego dije ¡No! ¡Ya sé mi fecha! Entonces esa tranquilidad algunos pueden pensar que es pasimonía pero esa certeza de ahora no me toca te lo da cuando realmente sabes lo que hay después ¿no? y no te dejas llevar por el mundo externo y por sus emocionalidades también en el sentido cuando hablaste de la fecha de tu papá ¿no? tener ese estado de conciencia de que bueno de que en algún momento todos que en algún momento esto se termina pero también el estado de conciencia del amor porque hombre claro yo lo aproveché mucho porque lo apapachaba mucho como dicen en México le daba besos le decía que lo quería todos los pendientes que teníamos todos los viajes que él quería hacer todas las cosas que él se quería comprar como un pulsómetro de no sé qué para medirle los latidos cuando él iba al campo todo lo pude hacer no quedó nada pendiente por eso es tan importante saber estos temas ¿no? el más allá porque nos ayuda a vivir de otra manera vamos a vivir como si hoy fuera el último día ¿no? que es lo que hice yo con mi padre me los llevé a Inglaterra me los llevé a Canadá a todos los sitios y pude despedirme bien y me dio tiempo y pude hacer todo lo que lo que tenía pendiente ¿no? y eso es una bendición porque a veces estamos tan enfrascados en nuestra rutina nuestro día a día que se nos olvida vivir Miquel para el momento que nos llegue algunos dicen seguir la luz otros dicen no, no sigas la luz para el momento que nos llegue a nosotros ¿cómo cómo hacer ese tránsito? ¿qué como como un GPS? claro ¿para dónde vamos? sí hombre es importante dentro de lo posible tener la mente lo más lúcida posible o sea que no te den medicamentos que te dejen muy drogado ¿no? y los hay los hay y luego educarse educarse al máximo aprender al máximo escucharme a mí escuchar al otro escuchar al otro y saber aprender sobre la vida después de la vida porque ya la propia noción la propia curiosidad de lo que pueda haber después te va a ayudar a después tomar el camino uno de los que peor lo pasan son los ateos no saben a dónde no encuentran a dónde ir porque lo que ven no descuadra ¿no? entonces se aferran ¿no? pero sí definitivamente hay que ir a la luz hay que ir a la luz hacerme caso a mí es que no sé he oído tantas historias de que te secuestran no sé qué bichos que te obligan a reencarnar nadie te va a reencarnar si nadie te está obligando a ver este canal ¿cómo te van a obligar a reencarnarte? no todo es parte de un plan en el cielo en el más allá no existe la maldad la maldad es un constructo del ser humano un bebecito cuando nace y está tomando la teta de su madre tiene maldad pero después se hereda se aprende los fenotipos los genotipos lo que tú quieras llamarlo lo activan pero no lo tenemos de serie en el más allá no existe eso el pensar que si tú sigues a la luz te van a obligar a volver que es mejor que no vayas a la luz porque si no te secuestran y tal es que eso es no sé a mí me parece una fábula un cuento y es como atribuirle al más allá y perdonar que hable con tanta contundencia pero es que yo tengo contacto con los espíritus desde los 5 o 6 años de edad no fue fácil esta trayectoria en una familia católica en un pueblito pequeño pues no lo fue pero bueno ahora ya tengo 45 y tengo creo que una experiencia desde la que os puedo hablar no os creáis nada tampoco os creéis lo que os diga yo pero cuando toque la hora de morirse por favor ir a la luz seguir a la luz otra cosa que la gente cree es eso como vemos a Melissa Gordon en la teleserie esta de Entre Fantasmas que ella ayuda a cruzar a los fantasmas pues ahora hay como un bulo donde la gente cree que los espíritus que se comunican son los que aún no han trascendido y los que aún no están en la luz y habrá que ayudarles yo siempre digo que como tú mandes a estos espíritus a la luz ellos te van a mandar a la porra porque precisamente claro porque precisamente te vienen a ayudar te vienen a hablar porque están en la luz es todo lo contrario hay que cambiar el chip pero esa sabiduría popular que a menudo bebe de Hollywood y bebe de las teleseries no es no es la más no es la más correcta porque no leemos el gran libro de Vitano de los Muertos por ejemplo no estoy de acuerdo con todo lo que dice en ese libro tampoco pero creo que es mejor que Wikipedia claro vamos a informarnos vamos a beber de la fuente pongamos en duda todo pero vamos a hablar con conocimiento de causa con una formación con una experiencia ¿no? yo a veces oigo gente en redes sociales que repiten cosas que oído de otros y estoy seguro que esa gente que repite eso no lo ha experimentado ponlo en práctica verifica si realmente es así Miquel Lizarralde el gran visionario medium quiero aquí ahora a ver si hay algún mensaje para nuestra audiencia para nosotras y nuestra audiencia a ver si los guías nos están que los guías nos guíen si fíjate pues cuando conecto contigo perdóname que no me sé tu nombre la Rubita ¿cómo es? Pato Patricia cuando conecto contigo fíjate no tome el sufrimiento dentro de ti siento que hay muchísimas tristezas muchísimas lágrimas que has vertido en tu vida me gustaría además ir al año 2018 2017 parece ser que ahí ocurrió algo que realmente agitó toda tu vida pero ahora y ahí se inició un ciclo que ahora en el 2024 sobre mayo sobre junio termina y llega a un final y hay como una nueva revolución como un nuevo despertar que va a ocurrir de unos 10 años después de esa fecha es como que tú llegas ya a tu momento tienes dones de medium tienes dones de sí, sí, sí tienes dones de sanadora tienes dones de vidente vidente también sé que en Argentina hay mucho italiano pero hay una nona que se presenta por el otro lado que es desde ahí donde te vienen esos dones fíjate pero hay un hombre que se presenta como papá también que está toda la entrevista a tu lado como diciendo háganme caso a mí háganme caso a mí y luego hay un hombre más joven que lo veo muy señor a tu padre lo veo muy elegante pero luego hay un un hombre que murió de forma trágica un accidente no sé qué es como un un impacto muy fuerte sí sí, sí, sí y hace ya bastantes años te diría yo y luego no sé si lo podré relacionar con algo pero me viene mucho el mundo judío el mundo hebreo con la otra chica no me sé los nombres perdóname Sil, yo soy Sil Sil es que todo el rato cuando estabas hablando estábamos haciendo la entrevista veo la Torah encima de tu cabeza veo el Kippah bueno, no me sé los nombres pero veo muchos símbolos del judaísmo que me llevan a conectar con eso y lo tienes en tu familia lo tienes en tu linaje hay gente que habla francés en tu linaje pero también alemán hay personas que son austríacas que vienen de lo que hoy en día es la República Checa Yugoslavia y sabemos lo que ocurrió ahí ¿no? en las grandes guerras pero hay también un gran misticismo con el que tú conectas que viene de Judea de la antigua Judea hay grandes místicos que pertenecieron al linaje de tu abuelo materno del padre de tu madre y tienes una conexión muy especial con María Magdalena ella es una de tus guías y tú cuando de repente creas algo o haces algo con las manos o escribes algo y dices no sé de dónde me salió es porque recibes su guía ¿no? sabes que hay un bebecito que no nació también que no puedo venir al mundo es un varoncito que se presenta como un angelito que te cuida pero quisiera hablar también de una mujer que se presenta yo creo que como tía ¿sabes? que murió de cáncer una mujer un poco voluptuosa no es madre pero es una figura maternal para ti una mujer con mucho arrojo con mucho carácter sois muchos ¿eh? por la parte familiar materna tuya como si hubiera una parte como adoptada y otra parte biológica como si hubiera dos linajes no sé es una cosa extraña son muchísimas personas ya 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 si cuando tú tenías 14 o 15 años de edad te ocurrió algo fuerte muy personal un impacto muy fuerte que ha marcado mucho tus relaciones con los demás y el mundo de los espíritus dice que eso ya pertenece al pasado estás destinada a ser feliz sí y me refiero a ser feliz con mayúsculas en tu vida personal el mundo de los espíritus me muestra un libro que no sé si lo has hecho ya pero después me enseña otro libro como dos obras que creo que una ya está publicada y la otra va a venir sí 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 ya te digo que cuando es de los espíritus vienen y me viene un nombre no es exactamente Agatha no es exactamente Adela pero me viene un nombre así como Agatha o Adela o no sé un nombre raro que murió alguien que murió me refiero Amarenda o algo así raro que estuvieron en Venezuela o algo así no sabes no sé no es el nombre así pero tiene como esa sonoridad y luego a todas las personas os diría que y vio la palabra hijo cuando te miro a ti vio la palabra hijo 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 hay un chiquito que te cuida desde el otro lado sí sí tú no estás aquí de casualidad tú no estás haciendo esto de casualidad tú vienes a enseñar mucho a toda la gente pero sobre todo yo veo un gran trabajo con madres con mujeres sí a todos los que están escuchando les diría eso que se eduquen que aprendan al máximo que tomen momentos para ir para adentro para orar para estar en meditación para conectar con con la naturaleza se vienen momentos muy duros pero la la oscuridad nunca puede vencer a la luz por muy pequeñita que sea la luz la oscuridad nunca vence y ahora se nos está poniendo a prueba eres el victorioso o eres la víctima que la no es una guerra pero si es una batalla una batalla por la verdad y por la luz y los siguientes tres cuatro años veremos muchas cosas en el plano internacional que van a ocurrir que no nos podemos quedar impasibles que si seguimos viendo las noticias como si no nos afectara a nosotros también estamos colaborando para que eso continúe ese sería mi mensaje gracias Miquel pronto volveremos a continuar esta entrevista maravillosa te agradecemos mucho es un placer escucharte muchas gracias gracias a vosotras gracias besos y bendiciones para todos gracias